Recuerdo las primeras veces uno filmando en el Parque Calderón, medio ahuevado, porque pasaba algo y te quedaba viendo. Estamos hoy en Miami, en Boca Ratón, en donde ya te vale carpetas, dices, ¿cuál quieres pavada? Como no te conocen, está todo más chile. Vamos a ver hoy la historia de una app cuencana que nació en medio de la incertidumbre de una familia, medio por una necesidad que tenían ellos en su casa. Y hoy están en Miami, han levantado más de un millón de dólares, tienen más de 500 mil dólares en ventas del año 2021. Y hay una gran oportunidad de inversión en un propósito que básicamente están haciendo que a los 30 años podamos cerrar las cárceles de todo el mundo. Hoy en Marcas que Impactan, la segunda versión de Storybook. Bueno, y estamos en Boca Ratón, en donde se ha trasladado la familia Cornejo Vega. Y justamente les encontramos ahí, ya les dijimos cómo tiene que ser la toma perfecta para que salgan ahí. Dani, Juan Daniel, Francisco, me gusta amigo. Y se recordarán de nuestro primer capítulo que me fue embaucando 10 helados por 50 dólares, Tomás. Que está ya próximamente director comercial de Storybook. ¿Cómo han pasado amigos? ¿Qué tal les ha tratado Miami? Bien Nico, acá muy bien, ya instalados. Sí comen, hay mote sucio, fritada, cascaritas. ¿Cómo les ha ido con la comida? Yo soy la cocinera. De vez en cuando... Hay que habilitarse. ¿Qué te pedí? Que me traigas un cuyo, un ajicito, alguna cosa. No pueden ser los niños que les traje porque van a decir, no nos trajo nada a nosotros, pero por ahí vamos. Qué gusto verles amigos. A partir del último, Marcas que Impactan, que hicimos en junio de 2020, en plena pandemia, cuando Marcas que Impactan aún valía carpeta. Ahora aún valemos carpeta, estamos en fase de entrenamiento. Jason Calacanis, que fue uno de los inversores en etapa temprana de Uber, metió plata en su empresa. ¿Qué le pueden contar a la gente? ¿Quién es este mijín? Bueno, Jason Calacanis es uno de los cinco inversionistas más grandes de los Estados Unidos. Es una leyenda acá. Fue uno de los primeros cheques en Uber, en Calm, en Robinhood. Tiene seis o siete unicornios recientas de empresas en las que ha invertido. Y tuvimos la suerte de conocerle en un webinar desde Cuenca, por Zoom. ¿Vos es tan loco? Sí. Y se enamoró de Storybook en un minuto. Y literalmente fue en un minuto porque nos pidió hacer un pitch. Un minuto a diez startups. Estábamos en una reunión con recientas personas. Y en un minuto, que le conocimos, el equipo de él nos escribió el día siguiente para decirle, oye, él quiere invertir en su empresa. El elevator speech es algo que te dicen, si te encuentras con Bill Gates en un ascensor, ¿cómo le dices en 30 segundos que es tu negocio que se enamora y diga, a ver, mete plata con estos mijines? ¿Cuál es un tip que les pueden dar a los emprendedores en torno a cómo desarrollar un pitch, pero pepa? ¿Y cuánto tiempo les toma a ustedes eso? No hay mucho secreto aquí. Es práctica. Hemos hecho 200, 300 presentaciones. Y la práctica te hace que te vayas memorizando un mensaje y que vayas afinando el mensaje. Y que cada vez con la respuesta a la persona le vayas haciendo cada vez mejor. Tomás y Juan Daniel, como habrán visto en el programa, fueron como que los inspiradores de toda esta idea cuando estaban viviendo en Australia. ¿Qué tal ha sido, Tomás, venir a vivir en los Estados Unidos? ¿Qué es algo que te gusta en esta nueva escuela acá? Irme en bici a mi escuela. Y para ti, Juan Daniel, ¿qué es algo que extrañas del Ecuador? El pitis. Y yo también. Esas papas con las salsas rosadas es lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz. ¿Cuánta gente está dando camello actualmente Storybook? 15 personas de empleo directo y 10 colaboradores adicionales. Hablando de camello, ¿había una empresa camello tuya? Había, había. Bueno, sigue habiendo camello, ya no es mía. ¿Vendiste? Sí, sí. Vendimos camello, tenemos que enfocarnos en una sola cosa y es a Storybook. Garota. Me acuerdo, Dani, cuando la primera vez que veíamos Storybook, el asunto era los masajes a los bebés que duerman bien. Y a ver, yo tengo mis primas que a veces dicen, ya, es que no duerme nada y por lo tanto no duerme ella y por lo tanto no eres productiva en la oficina y es un despelote. Sabemos eso, ¿qué hace Storybook? Ahora, ¿cómo podríamos definir a la gente para que entiende el propósito detrás de la marca? ¿Para qué están en el mundo? En realidad nosotros detrás queremos unir familias. Eso es como que el máximo propósito nuestro, ese servicio a la familia. Y te digo, ¿por qué, Nico? Porque si vos quieres saber qué es lo sagrado hoy en día, qué es haciendo lo más atacado también. La familia está siendo atacada. Realmente las familias cada vez están más desunidas, hay menos tiempo, hay muchas crisis en la familia y nosotros queremos niños mucho más saludables. El otro día que les escuchaba al mijín del elevator speech, a mí también ya me vendió. Vamos hoy día a comentarles, hay una oportunidad de inversión del hijo de tanques en Storybook. Yo personalmente ya metí billete. Lo que más me une es cuando oigo lo que me dice la Dani, es que el rato que tú inviertes en Storybook, básicamente estamos invirtiendo en que los niños tengan una buena relación con su primer progenitor, los masajes generan oxitocina, haces esa conexión, que estés más feliz. Y estamos previniendo que a los 30 años tengamos adultos funcionales. Y que si es que todos los niños del mundo tendrían Storybook instalado con sus taitas ahí masajeándolos, en 30 años cerramos las cárceles del mundo. Entonces es una locura, ¿no? Esto no es un masajito ya para que el taita duerma bien. O sea, esto es una opción a 30 años que es una bomba. ¿Cómo se dice el helado en inglés? Ice cream. ¿Cómo se dice el horno en inglés? Grill. ¿Cómo? Grill. ¿Así se dice? Yo tampoco sé cómo se dice. Hernado. Hernado. A ver, hay cosas que veo que me encantan. Aquí veo chocolate made from Ecuadorian cocoa. Qué lindo ver a tu país aquí en medio de Miami. Una de las maravillas que tenemos en Payphone es esto, la Mastercard Payphone. Yo cobro en Ecuador mi negocio de abogado, cualquier cosa, un registro de marca o una constitución de la SAS en ulpig.com. Lo que me pagan en tarjeta de crédito, tengo un saldito y ahora ese saldito me va a postear helados a la familia Cornejo Vega en Miami. Entonces vamos a pagar. ¿Cuánto le debo para pagar con tarjeta? Maravillas del mundo moderno. Ahora está en la Yoni, aceptan Payphone. Una de las cosas que vi dentro de la preparación de la cuestión, porque uno dice, qué lindo va Miami el hongo, se pasea, come rico, toma. No, no, hay que venir preparando, estudiando la movida. Metiste científicos a la empresa. O sea, ¿qué carajos hace un científico en una app de masajes para niños? Eso, lo que justo la parte final, él nos ayuda o ellas nos ayudan a diseñar cómo esos masajes para los niños, cómo esa app pueden ser lo más provechoso para los padres, que al final no se trata de tener una buena idea, sino de tener un sustento científico. Ya lo que estamos haciendo este año, una de las razones por las que vinimos a Miami, es porque estamos trabajando con la FIU, la Florida International University, para lanzar Clinical Trials Storybook. Te vamos a demostrar lo que ya hemos visto en la experiencia, vamos a demostrar el impacto de Storybook en el sueño y en el apego. Estos científicos con los que estamos trabajando son las fundadoras del Family Sleep Institute, una institución de más de 20 años trabajando en el sueño familiar, infantil principalmente. Por otro lado, el equipo del Dutch Research Institute, que son los pioneros en la investigación del contacto piel a piel entre humanos, principalmente padres a hijos. Entiendo, estamos en Miami. ¿Por qué Miami? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí que no puedas hacer en Otoracocha, en Azogues, en Pauta, en Walaseo? Que son una belleza. ¿Qué hay aquí que no tenemos aún en el Ecuador? Así la plena, Pedro, ¿verdad? No, encantado hacer desde Totoracocha, desde Ucubamba, desde donde podamos. ¿Cómo eres de Ucubamba? Yo también, abuelita, yo también soy el hongo de Machangara, mucho orgullo. El negocio está acá. Acá están más oportunidades, aquí tenemos a nuestros inversionistas, ya hablamos de uno de ellos, la mayoría, casi todos están en Estados Unidos, los clientes, la mayoría están en Estados Unidos. Acá el ecosistema, el apoyo es muchísimo más grande. Sí, podríamos conseguir desde Cuenca, desde Ecuador, pero si queremos hacer que la empresa crezca muchísimo, que sea mañana una corporación impactando la vida de millones de familias, teníamos mejores posibilidades de hacerlo desde acá. Vos, al ser el comercial de la movida, ¿cuál es tu sueño dentro de esto? ¿Cuándo es que vas a decir, puedo retirarme tranquilo y ya vivir en Ucubamba, al lado de Tomebamba? Realmente lo que buscamos es el impacto social. Nuestro objetivo es llegar a 300 millones de familias. Es un número grande. Si llegamos a 300 millones de familias, estamos impactando una buena parte del planeta. Así que, el momento que Storybook sea la herramienta que ayude a los padres, que complemento a la conciencia y a la educación que los padres irán recibiendo con el tiempo, podamos estar ahí interviniendo en la hora más importante del día, esos cinco minutos antes de dormir, donde se puede construir esta relación entre padres e hijos, voy a dar por satisfeitos. Queda un camino grande todavía. ¿Cuántas descargas tiene ahorita Storybook? Casi dos millones. ¿Cuánto facturaste el año anterior? 500 mil dólares. ¡Qué bien! Dani, ¿desde cuándo estás acá en Miami? Estamos ya un año. Te veo los últimos meses mucho más activa en redes que antes. ¿Qué ha cambiado? He cambiado yo. Nada más que yo, que me he soltado más. Una razón. Uno tiene miedo del qué dirán, pero en realidad es ese soltarme. Decir, yo sé cuál es el propósito, yo sé cuál es el fin de esto, y ya no hay miedo. Garota, yo el otro día reflexionaba, el miedo al qué dirán ha matado más sueños que el cáncer, porque en serio te achicopala. Y una de las cuestiones que me gusta ver dentro de esto es el asunto del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando tú dices, Dari, ya tengo... Espera. Desde la toma anterior, Semihink en el Ferrari, Lamborghini, McLaren, eran... Nosotros con Canots, carachos. Pero bueno, cosas que uno pierde de las abuelitas. Ahora, esto del síndrome del impostor, Dani, yo noté cuando hice un curso que yo tenía síndrome del impostor en algunas cosas. Cuando recién salía YouTube y estas movidas de hablar de emprendimiento, la primer pensaje que me decía, mi cabeza era, eres lo suficientemente bueno para hablar de eso, eres un ejemplo para hablar de eso, y yo mismo era el primero que me atacaba. No sé si es que en algún momento has tenido este síndrome del impostor y cómo lo has manejado. Totalmente. En el sentido de dónde está mi fortaleza y en otras cosas siento y noto. Y creo que es parte también de ser humilde, de reconocer cuáles son tus debilidades. Pero el no creerte, por eso dejar de hacer, eso está mal. Esta semana había mi pana Alex Ponce que nos decía, tenemos que ser como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dice, yo creo que soy el mejor del mundo, porque si yo no me creo eso, ¿quién va a creer en mí? Está bueno, realmente excelente consejo. Cristiano Ronaldo y Daniela Vega ahí dan los mismos consejos. ¿Cuál es un potencial de crecimiento para este año? A ver, tú ya estás en 2 millones de descargas, quieres llegar a 300 millones, faltan 298. Que uno dice, hijo de tanque. Faltando. Pero tienes 2 millones, eso es una estupidez. 2 millones de personas que han entrado al app store, descargar es bárbaro. ¿Cómo va este 2022 en número? En número es brutal. Estamos cerca de llegar a la mitad de las ventas del año pasado, todavía no pasan 3 meses desde 2022, estamos creciendo súper rápido en ventas. Es decir, en estos primeros 3 meses que debías haber facturado unos 125 mil, has vendido unos 250 mil dólares. Más o menos. ¡Buena! Por ahí vamos. Pero sobre todo es el ritmo del crecimiento, porque estamos cada semana superando las ventas de la semana anterior. Hemos hecho muchos cambios, no solo en el producto, sino en el concepto de Storybook en el último año. Y eso se ve en los resultados de las mismas métricas. La gente usa más, fruta más de Storybook, reporta más beneficios. El potencial es gigante, porque te pongo un ejemplo, que las aplicaciones como Calm, como Headspace, aplicaciones de meditación, sueño para adultos, son empresas que comenzaron con la aplicación y ahora venden 200, 300 millones de dólares al año de ingresos anuales recurrentes. ¿Qué son las que Calacónis invirtió? Hizo, invirtió en Calm. Fue uno de los primeros inversionistas en Calm. Y para que tengas una noción de... A mí Calm es esa que, alguna vez salió en Instagram, esa cuestión, haz meditaciones gratis, pero vi el modelo de negocio es igual a Storybook. Entras, te descargas, estás usando una prueba y después ya te va bien y dices, pago la membresía, cuesta... ¿20? ¿60 dólares al año. ¿60 dólares al año? Storybook, ¿cuánto cuesta el año? En Estados Unidos cuesta 50 dólares al año, en Ecuador está en 36 dólares al año. Está bueno el descuento. Ahora, con ese modelo de negocio, ¿hasta dónde puedes llegar a crecer? ¿Cuál es el éxito que estás buscando? Lo que te decía, este año nuestro plan es triplicar las ventas del año pasado, seguramente vamos a llegar más lejos que el triple. Calm, Headspace en sus primeros, te pongo el ejemplo de Calm, en sus primeros 3 años de vida ya hemos vendido lo que vendieron ellos. A ellos les tomó 4 años llegar a vender 1 millón de dólares, después les tomó 2 años más llegar a vender 100 millones de dólares. Entonces, ese es el crecimiento geométrico, el hockey stick que buscamos que se dé en los próximos 2 o 3 años, que alcancemos ese punto donde comienza a crecer tan rápido que nos van a faltar manos para poder atender la demanda. Les doy bien al Francisco lo importante de tener la casa en orden. El rato que quieres levantar capital no es solo decir, ah, sí, soy lo máximo y denme plata, sino te hacen un due diligence, es decir, te hacen unas investigaciones, auditorías casa adentro para ver que en realidad puedas probar en números que eres lo máximo. Y para eso, siempre, siempre, desde que estás poniendo los cimientos de la empresa ladrillo a ladrillo, el éxito es tener la casa en orden. Y no puede ser un batracio que te preguntan, oye, ¿cuánto facturaste hoy? Y digas, no sé, hoy parte de ser un empresario del siglo XXI es que tú puedas prender tu celular y que sepas exactamente cuánto facturó tu empresa el día de hoy. Y un software empresarial que es una solución completa para todos los negocios es Colmena. Pueden ir a www.sistemacolmena.es y pidan una demostración, cotización, llamada Show de estos mijines, que es una empresa orgullosamente hecha en el Ecuador. Vamos a hacer marcas que impactan de ellos y esperamos en algún rato también estar mostrando cómo se van a proyectar porque son gente que sueñen grande. Una pauta no pagada a la ciudad de Boca Ratón. Nos encanta este sector donde nos hemos encontrado. Ustedes ven, acá son oficinas, al otro lado estas son departamentos, al fondo tienen un lugar de conciertos y todo esto es lo que el municipio ha invertido en buen ambiente pero a la par el sector privado dijo tenemos esto y tiene unos restaurantes espectaculares en donde hay un alto tráfico de gente. Son jalones de oreja al menos al Ecuador de que oigan políticos y privados tienen que sentarse en la misma mesa sin ver corrupción ni tajada ni de mesto le doy esto si va a decir oye hagamos algo para que la ciudad salga adelante porque esto para turismo realmente está pepa. Y planificado y no improvisado o sea esto se hizo bien pensado. Yo ahorita pensaba en la calle donde está el club del queso la pizza de Juanja el rato que se hace una intervención así chuta agárrense o sea tienes un lugar de primera pero bueno estamos en otro programa vayan a ver marcas que impactan del negocio los pandemials. Ahora amigo una de las cosas que tenemos que aclarar esto no es una recomendación de inversión financiera tengo que ser absolutamente transparente yo metí plata mía arriesgándome ya en storybook pero en ningún momento le estoy diciendo vendan la casa vendan el carro metan toda la plata que puedan a storybook el asunto es que yo quiero compartir algo que normalmente no he encontrado en Ecuador es decir en donde está metiendo la plata la gente y que esto sea un tema de educación que digan ah que interesante los números que dice Francisco que interesante que Nicolás haya metido en esto pero entren van a encontrar en la descripción y en el primer comentario el link de Republic en donde se está haciendo el levantamiento de fondos entren e investiguen y vean ustedes mismos bajo su propio riesgo que se puede hacer y que hay dentro de eso de abre bocas a la gente quien nos está viendo y que tiene 150 dolaritos hay parqueados hasta lo que tenga hasta un millón de dólares puede ser inversionista en storybook ¿por qué? vas a perder el control de la compañía ya vas a meter a más gente ¿cómo funciona esta movida para explicarle a la gente lo que está pasando? luego hacemos un confememerencias y nos metemos de lleno en esto súper rápido y poder invertir en startups no es poca cosa es algo que hasta hace un par de años no había como reservado a inversionistas acreditados que con grandes sumas de dinero podían invertir y beneficiarse de los beneficios de esto te contaba que Calm es una aplicación que creció abismalmente y sus primeros inversionistas lograron multiplicar su dinero por 5 mil o 6 mil veces hijo de dios o sea metiste mil dólares y se hizo 50 mil dólares bastante más metiste mil dólares ahí estoy quedando más yo de abogado 5 millones 6 millones de dólares con mil dólares hijo de chapa ese beneficio ese privilegio claro es capital de riesgo no te pasa eso con todas las startups que inviertes y además no estamos vendiéndoles humo decir que va a pasar lo mismo esperamos que pase el asunto pero no a todos les pasa lo mismo no no de hecho le pasa a una de cada 10 que sale adelante y de ahí las que la sacan del parque el número es incluso más pequeño pero pasa y antes estaba reservado solo para un grupo pequeño de gente que ahora por cambios de regulaciones en los Estados Unidos se pueda invertir cualquier mortal vamos a invertir en startups desde 100 dólares desde 150 dólares no es poca cosa porque los retornos son muy grandes y además algo que me encanta es que aprendes de las empresas en las que estás trabajando mañana vos puedes ser el inversionista de la próxima Coca-Cola orgánica natural que se roba el mercado un producto físico o del próximo marca de autos modernísima marca de ropa sustentable bulto cantino que bacana yo básicamente eso vi Warren Buffett invierte en estas cosas pero pucho o sea él tiene su broker tiene su círculo de amiguis y tiene un millón de dólares para decir anda a donde este man pero el man tiene 150 dólares está ahí en Ucubamba viendo decir a donde meto esta plata hoy ya puede entrar este republic que sinceramente yo no sabía cuando tú me mandaste el link porque tuvimos una conversación previa por la asociación de jóvenes empresarios que Francisco dijo amigos hay esto si desean acolitar aquí están los números aquí está el proyecto aquí están los testimonios leí todo eso el rato que entendí es mi pana le digo sé quién eres de dónde vienes y a dónde quieres ir confío en el mijín el rato que vi que esto puede apoyarnos a que cerremos en 30 años las cárceles en Ecuador que es lo que principalmente más me mueve si fallemos monumentalmente sé que hice algo que no es nada al lado de lo que ustedes están haciendo pero dije a ver vamos ahí confío un compatriota en otro compatriota que creo que está haciendo bien las cosas pero luego me empecé a meter más en este republic dije hijo de tanque o sea la oportunidad que uno tiene es bárbara ¿cuál es para ti como los principales factores que tiene ahorita tu gallo por así decirlo que es Storybook frente a los otros gallos que están en esta aplicación para que la gente confíe en ti? el modelo de negocio es súper simple es fácil de entender vendemos una aplicación que cualquiera se puede descargar el problema al que atacamos es fácil de identificar si no eres padre igual sabes que los niños no duermen bien que es difícil ser papá tenemos un primo una tía un compañero de trabajo que da con unas ojerotas exactamente nuestros propios recuerdos es un problema que causa un impacto social importante entonces es fácil de entender para empezar de ahí los números son súper fuertes la tendencia de crecimiento que tenemos es súper fuerte algo que no es poca cosa es que nos invirtió Jason Calacani una gran validación hemos tenido cobertura de Forbes hemos tenido The Business Insider videos súper prestigiosos el mismo hecho de lanzar en Republic ya es un filtro grande no es cualquiera en eso no no son cuatro o cinco meses de due diligence donde te revisan las finanzas cada número que pones ahí tiene que estar sustentado si yo pongo Jason Calacani que invirtió en Coinbase me dicen bueno a ver muéstrame dónde está que invirtió en Coinbase es muy auditado el tema porque es un tema regulado entonces me preguntas del gallo de pelea la fracción que tenemos el mercado al que atacamos no hay nada similar también tenemos una idea bastante innovadora tenemos un equipazo marcas que impactan anterior estábamos la Dani yo y dos o tres personas más del equipo ahora somos un equipazo con profesionales muchos más inteligentes que nosotros que nos vienen a enseñar cosas nos trajimos de todo lado joyas que encontramos en Ecuador otras que nos trajimos de otras partes del mundo tenemos un equipazo que va a sacar esto adelante tanto como podamos y ojo no estamos promoviendo las peleas de gallos a mí personalmente se me hace deprimente eso pero si entiendes en esencia es el a quien va a los gallos es el gusto de apostar por cosas así que personalmente no me gusta para nada pero el rato que le ves a Republic esa cuestión en donde dices oye yo estudiando un poquito viendo un poquito pues sale a mi gallo y donde gana mi gallo y que están quemando un 5 mil por ciento o así sea un 10x y es otra movida y no estás jugando con la vida de animales sino que estás aportando a empresas que quieren cambiar el mundo además hay otra cosa no se trata de invertir en una empresa y investir en capital de riesgo implica diversificar puedes invertir en storybook puedes invertir en una aplicación que hay para geolocalización hay otro proyecto de un sofá oficina hay un nubank también vi que era para criptomonedas con tarjeta yo también ya me leí ya me leí principios de Rey Dalio no ponga todos los huevos en la misma cadastra entonces también dentro del asunto o sea primero le puse hay mi fichita storybook pero si estoy viendo unos dos más para meter un billete también hay buen tipo amigo yo me acuerdo cuando tenían años la principal pelea era quien juega el playstation y era difícil dividirnos vos juegas vos no juegas cuál es su recomendación para los hermanos que tienen un juego de video y que tienen que dividirse el tiempo cómo hacen para no matarse primero que juega juega menos que el que segundo juega ventajosamente por haber jugado tanto videojuego en mi vida serás un longo vicioso longo vicioso estoy súper consciente de lo que hay y lo que no hay y por ahí tratamos de cuidarles un montón sobre los videojuegos pero además algo en lo que nos esforzamos mucho es en que puedan ponerse de acuerdo hablando los dos quieren ser el primero en jugar natural el rato que les toca jugar los dos quieren ser el primero pero para que ellos se pongan de acuerdo quién juega primero dejamos que ellos negocien entonces quedan en cosas como ya vos juegas primero pero juegas 20 minutos yo juego segundo juego 30 no 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 entonces yo quiero ser segundo el primero juega 25 el segundo 30 ya bueno ya está bien yo juego menos pero juego primero si porque yo me acuerdo la pelea en mi casa era furibunda la larga somos tres hermanos y había que dividirse la computadora el playstation 2 y el tiempo para hacer deberes entonces medio así era pero había broncas el mío era la ley del más grande comer el cuarto y yo jugaba las obras de los demás ¿tú jugabas playstation? poco comiñano una hermana así necesita uno que no esté molestando por playstation y como buen embajador del país así sea que uno va a ver serranos mismo en Miami nunca como llegar con las manos vacías y hay que hacer quedar bien al ecuador y cuando uno viaja y tiene que llevar un regalito de su tierra shumir canuto es el aguardiente más premium que tenemos dentro del ecuador firmado por el maestro destilero firmado por el sommelier sellado en seda botella numerada ve esta movida son normalmente dos cañas les ha venido con ya para tres cañas para ustedes entonces ya saben amigos con mucho cariño les traigo esta botella cuando lleguemos a los 300 millones de descargas y que digamos como ecuatorianos no estemos sacando champán ni cualquier whisky ni nada sino digamos de ecuador viva lo logramos aquí con este video van a tener un buen grupo de compatriotas diciendo apostémosle a la Dani y al Francisco y cuando lleguemos a los 300 millones de descargas he de venir de nuevo para tomarnos de esta a las 3 en los divinos las cañas pero que lindo ver lo que están haciendo por Cuenca y por el ecuador son bien patracios ya se ve la de shumir se necesita con un vasito de plástico ahí en el parque de San Blas puta planzazo quiero decir hablar sobre el tema de las fundaciones sé que trabajan con algunas como las han elegido y de que sirve esta movida de trabajar con fundaciones queremos que en Storybook haya un lugar para todos los niños que se sientan identificados ahí cuando oigan su cuento entonces eso es lo lindo de poder hablar con las fundaciones como por ejemplo ahora hemos estado haciendo con Agenesia que son las personas que les hace falta una extremidad de su cuerpo que no tienen una extremidad de su cuerpo una de ellas sacamos un cuento recién que los niños conozcan que es el síndrome de Down pude hablar yo con una mamá que me contó sobre la hija la vida de ella y así de esa forma yo fui armando un cuento y bueno eso me parece a mí lo máximo enseñarles a los niños y a los papás aquí hay temas que hay que tocar yo soy para una niña que no tiene un brazo que obviamente su vida es distinta a la del resto el rato tiene un cuento inspiracional que le cuentas que la niña igual logró el éxito le estás metiendo en la cabeza si puedes no te achiques increíble increíble se han preocupado ustedes sobre el tema de los ODS a ver si están ayudando en algo a la ONU para el 2030 el storybook por concepto ayuda en el objetivo 3 que es el de salud y bienestar el sueño directamente proporcional a la calidad de vida a la salud emocional y también la educación de calidad justo lo que hablamos ahora el tema de cuentos de estudio espectacular para educar hablamos mucho de la educación sobre emociones valores representación de minorías causas que son importantes representadas así que esos son los dos ODS que impactamos estoy a punto de meter más plata en el storybook me encanta cuando oigo estas movidas pero ya llega mi límite de inversión una cosa chévere en República te va diciendo a ver invierta hasta tanto o sea dices cuánto ganas validas tu perfil tienes que mandar tu pasaporte pero no es que meta toda la plata que quieras o sea te van regulando que creo que es importante también que nadie se vuelva loco una de las cosas que siempre destaco y ahora que estamos en Estados Unidos hay una empresa aseguradora estadounidense que es CHOF que tiene filiales en todo el mundo y me encantó escuchar que desde CHOF Ecuador fueron los primeros en poner en el mundo es decir oigan la ONU se acuesto de los ODS y los ecuatorianos desde el Edwin Astudilla en Cuenca dijo hey CHOF a nivel mundial pongámonos los ODS al hombro Ecuador es ese prueba error en donde dicen ve está bueno no está bueno CHOF se metió en el ODS 5 que es el de equidad de género invirtió mucho en las ligas femeninas de fútbol para que las chicas tengan ejemplos que digan wow yo también quiero ser la campeona de fútbol no el fútbol no es solo de hombres también es de chicas vean como siendo una empresa ustedes pueden ayudar a la sociedad entonces ya saben ahí cuando tengan que asegurar el caso la cara cuando tengan que asegurar caso 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 cuando tengan que eso va en blanco y negra si ya estoy mal y eso que no me he pegado ni un trago ni un niño leemos cuando tengan que asegurar el carro la casa sus empresas cualquier cuestión que para ustedes son activos valiosos CHOF siempre la primera opción las magias de la edición hoy estamos grabando con Paola M Films la Pau es la que está haciendo de Estevitan Estevitan está grabando la película de amor en tiempo de likes está de guardaespaldas de Erika Vélez le ha tocado darse de puñitos con unas seis personas esta semana para que no se acerque Erika Vélez entonces dije quien podrá sacrificarse por el equipo y la Pau que es la directora ejecutiva que maneja el tema comercial tuvo que venir le tocó venir a Miami a estar grabando mi programa dentro de esto van a ver aquí la magia de la edición esto si ya no es la Pau esto es el Estevitan que es complejo yo no sé cómo duplicar pantalla pero vamos a ver cómo están los cuentos andanos contando cómo está la app ahorita entonces vamos viendo cómo está la app ahorita qué tienes de nuevo es justo lo que te contaba la Dani hemos creado contenido con fundaciones con expertos este es el caso de la niña con síndrome de Down una historia súper linda que la Dani pudo conversar con la mamá de una niña y conocerle más a fondo y inspirar en ella ¿cuántos cuentos hay ahorita? casi 70 todos que han salido de la cabeza de la Dani ¿con cuántos empezaron? ¿cuál fue su producto mínimamente viable? 10 cuentos acá está un cuento que es de la genesia de este niño que solo tiene un brazo y que sueña con ser pirata y no deja que nada se le impida su camino y con un brazo hace todo increíble y así hay algunas más la Dani creó este cuento el tema del niño que no tiene brazo y que sueña en ser pirata ¿cuál es un masaje dentro de eso que hace que haya una conexión madre-hijo? más que el masaje ahí es el contenido del cuento el masaje es el mismo que se hace a cualquier otro niño pero es para que un niño que no ha escuchado sobre la genesia conozca y es para que un niño que sí tiene genesia se siente identificado con ese mensaje de puedo igual puedo y así haces que cuando llegues al Borja a los 10 años no seas el pendejo que está haciendo chistes tontos a ver a ver a ver a mí me ha pasado eso porque nadie nos enseñó pero ya con storybook ya no vamos a hacer los pendejos que están haciendo chistes inapropiados en lugares inapropiados con el cuento por ejemplo del síndrome de Down si hay ciertas técnicas que te ayudan a no sé a fortalecer más el tono del músculo o sea también está pensado específicamente para el síndrome de Down que tienen el tono muscular diferente y tenemos la probabilidad de poder ayudarles ahí a dentro de esto Dani ¿te acuerdas cuál es la primera historia que se te viene a la mente? porque debes tener sientas y siempre veo que estás compartiendo en Instagram de mamás que dicen gracias Daniel al fin puedo dormir a la punta del iceberg pero en 30 años esperemos decir gracias oigan mi hijo es un ser humano equilibrado es una buena persona dentro de la sociedad tiene sus niveles de tranquilidad mental tener oxitocina dopamina serotonina y endorfinas bien que tal vez no les agradezcan porque ya no va a ser cosas que se ven directamente pero son cosas que se están haciendo gracias a ustedes la primera historia que te venga a la cabeza de alguna mamá que te haya dicho oiga gracias a este cuento estoy haciendo esto y que te haya tocado personalmente el corazón se puso en contacto con nosotros los papás de un niño con autismo ellos eran de Colombia el papá incluso doctor hacen la aplicación y empiezan a ver unos beneficios con él que lo que me encantó cuando me contaron era que este niño se estaba pudiendo expresar les estaba pudiendo decir a los papás que les quería y estaba expresando sus emociones algo que al niño le ha costado siempre no podía decir cómo se sentía pero cuando me mandan a mí por escrito Dani te agradecemos esto el otro decía mi hijo empezó a responder a la voz del cuento como que se identificó con la voz del cuento no sé algo tuvo con la voz del cuento y la voz del cuento soy yo que lindo entonces eso fue para mí una de las cosas que me ha sacado más lágrimas porque realmente fue mucho que aquí en el link pueden ver el video porque hicimos una entrevista a su familia ah garota ahí les vamos a poner los comentarios también ya te he hecho youtubers de mi quinta de una edad recomendando a la gente que se suscriba por favor que recomiendas de Margas Impact no se olviden de suscribirse y darle a la campanita que hombre quítate Luisito comunica me encanta escuchar esta historia de la Dani y del Francisco en torno a cómo se complementan la Dani se enfoca un gran producto en buenos cuentos que les sirvan a las mamás y el Francisco en la parte comercial dentro de esto hoy hemos aprendido y espero que nos hayamos inspirado en dos cuencanos que les veíamos en la calle en Gavia en la misma discoteca farreando y que hoy están triunfando en los Estados Unidos pero saben que este no es la cereza del pastel sino que están aspirando a mucho más y es impactar positivamente en 300 millones de personas en lo personal cuando escuché que mediante storybook podemos cerrar las cárceles en 30 años porque estos manes están haciendo que la relación que haya entre los niños y su progenitor sea una cuestión totalmente saludable y que estemos creando seres humanos de calidad es algo que en lo personal me conmueve y que digo aquí es en donde quiero direccionar mi plata más allá de cualquier inversión y como les digo esto no es asesoría financiera sino educación para que vayan viendo también oportunidades y se les abran los ojos pero son gente que están cambiando el mundo impactando positivamente ya no solo en el ecuador porque si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y el ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa ecuatorian friends how is your ice cream bueno 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 bueno